Alberto Fer, un gusto poder saludarles a ustedes en este viernes y a todos los que ya nos están viendo a través de la señal de telediario. Vamos a conocer qué sucede en territorio nacional y es que todavía continúa y prevalece esta tendencia de nubosidad y de lluvia principalmente para el occidente del país. Sin embargo, mejora notablemente en partes de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y también en el sur y sureste del territorio. ...con 16 de lunes para regresar a actividad laboral, la temperatura máxima será de hasta 20 de domingo, máximas de 23 a 24, mínimas de 10 a 11 y el lunes para regresar a actividad laboral, la temperatura máxima será de hasta 24 grados. Tlaxcala con mínima en 12, máxima en 22 y para finalizar este viernes la temperatura será de hasta 16 grados. Ciudad de México a los 22, sábado y domingo, jornada de fin de semana con máximas de 23 y hasta los 24 grados. Pachuca alcanza a los 22, Acapulco hasta 32 grados y en Oaxaca el valor dominante de 25 y hasta los 26 continúa esta tendencia de nubosidad. La fase lunar es creciente para este sábado 17 de julio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez, que pase un excelente viernes.